¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Pues, este, Sanzelandia y Tete Hater están molestos porque Red Dead o Resident Evil 2 tiene una etiqueta en la caja de PlayStation 4 que dice contenido exclusivo, anticipado, que quiere decir que va a tener un contenido que no va a tener Xbox al principio pero después también va a salir para Xbox. Tete Hater, perdón, más que nada Sanzelandia, no sabe o no conoce un poco de la historia de los videojuegos o del pasado antes Xbox tenía la exclusiva de Call of Duty y de FIFA y no estamos hablando de una exclusiva que solamente saliera en sus consolas sino que el contenido salía antes en lo que es Xbox y después salía en PlayStation 4. Esos son acuerdos que hace la empresa con la consola no la consola con la empresa. Ahora estos dos juegos los tiene PlayStation 4, FIFA y lo que es Call of Duty y Red Dead or Resident Evil 2 también se acercó a Sony para tener este asunto de cierta exclusividad. Es como decir Red Dead or Resident Evil es oficial de PlayStation 4 aunque también va a salir para Xbox. Pero es una cuestión de mercado que el juego busca, no es una cuestión de mercado que la consola busca. El juego te busca a ti por cuestiones de que sienten que van a ganar más billetes. Yo quisiera decirle a Sanzelandia, a ver Sanzelandia tú que te gusta todo este rollo, va a salir Battlefield 5 en noviembre y Battlefield 5 va a salir primero en Xbox y mucho del contenido primero va a salir en Xbox y hay contenido exclusivo anticipado en Xbox. A ver Sanzelandia, quiero que hagas un video criticando esa postura a ver si es cierto que lo haces. ¿Taría bien no? Si te molestó que Red Dead or Resident Evil 2 se acercara a Sony para hacer un acuerdo comercial como Battlefield 5 lo tiene con Xbox, quiero que hagas un video criticando la marca que por qué hacen esos acuerdos. Deberías de criticar el juego, no la marca, pero bueno Sanzelandia, o sea Sanzelandia en su video debería decir Red Dead or Resident Evil 2, ¿por qué haces un acuerdo con Sony? No debe decir Sony, ¿por qué haces un acuerdo con Red Dead or Resident Evil 2? Al final son sus empresas, son sus mercados y ellos saben cómo se manejan. Pero bueno, ¿por qué Red Dead or Resident Evil 2 escoge PlayStation 4 y no escoge Xbox? Es muy sencillo, PlayStation tiene cerca de 90 millones de consolas vendidas y Xbox tiene lo que son 40 o 50, la diferencia es basta. Entonces si tú tienes un juego, imagínate, tienes un juego que vas a vender, vamos a suponer, tienes un juego y sabes que en PlayStation hay más gente, ¿dónde te conviene a ti estar presentando tu marca? Es matemáticas, es muy sencillo, las dos consolas son buenísimas, pero ellos ven por dinero y por eso hacen esto. Pues vamos a ver este video, respuesta, Sanzelandia está molesto, porque está el ticket en la caja de PlayStation 4, o sea, se molesta Sanzelandia porque hay un ticket o una calcamonía promocionando el juego en la caja de PlayStation 4. Dijeras tú que lo tuviera en la de Xbox y Sanzelandia cree que los gamers estamos, no sé, un poquito, vamos a poner la palabra tontos. Sanzelandia cree que somos tontos los gamers porque dice que nosotros no vamos a saber para qué consola sale una cosa u otra. Vamos, Sanzelandia, si tengo un Xbox, ¿tú crees que voy a comprar una cosa de PlayStation 4, Sanzelandia? Si tengo Xbox, ¿crees que voy a creer que algo es exclusivo si estoy viendo que está en mi consola anunciado? Sanzelandia no son tan inocentes los gamers, son gente inteligente, no, o vamos, dirían por ahí. Y pues ya pasará con el video, reto Sanzelandia, que haga un video criticando a las marcas de por qué Battlefield van exclusivo anticipado para Xbox. O sea, equilibrado. Vamos a ver, gracias totales a todos jóvenes, nos vemos, gracias. Gracias.